Leí hace poco, no sé si es cierto que puede ser que el café de especialidad tan concreto, de hecho creo que lo hablamos a raíz de esta visita que has hecho, vosotros hace poquito este documental que me contabas, ¿dónde fue? ¿Fue por México? En México, Chiapas. El problema, cuéntalo tú, pero es básicamente que ya no quedan casi generaciones de recolectores, de personas que trabajan en el café y eso es un problema, puede tender a que estos cafés desaparezcan, ¿no? De alguna forma. Claro, o sea, al final el café es un tipo de cultivo muy intensivo en mano de obra, o sea, no solo de recoger, sino durante la preparación del terreno, durante el año, ¿no?, purgarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que gana más o con las remesas y cuando emigra, las remesas que le mandan de los familiares que están fuera que no trabajando en el campo. Entonces, o buscamos la fórmula que el café esté bien pagado, bien remunerado, y empodere y haga que las nuevas generaciones quieran quedarse trabajando en el campo, o directamente va a desaparecer. Hay que asumir que es necesario pagar más para mantener ese sistema, ¿no?, que si no nos quedamos sin café, básicamente. Exacto. Por ejemplo, ¿no?, si tú vas al supermercado y compras un café, porque hay café en grano de 6 euros, por ejemplo, entonces de esos 6 euros, como mucho, como muchísimo, porque está, en el caso del supermercado, está el intermediario, está el supermercado, está el distribuidor, está el tostador, o sea, ahí vas tirando hacia atrás, ¿no? Como mucho de esos 6 euros, no va a llegar a más de 60 céntimos lo que se va a llevar el productor. Y necesita 7 kilos de cereza de café para hacer un kilo de café tostado. Eso significa que no va a llegar a 10 céntimos el kilo de cereza lo que se va a pagar por ese café que tú estás comprando. Y eso al productor, ya no al recolector, que normalmente en época de cosecha, el productor, el propietario de la tierra, aunque sean pequeñas tierras y familiares, muchas veces necesita ayuda, más ayuda para recoger en el momento cuando hace falta, ¿no? En cambio, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, el café de Guatemala Mujeres. Es un café que vale 27 euros en el kilo, que realmente a la taza te sale a menos de 25 céntimos cada consumición de café. Prácticamente la mitad que uno de cápsulas. La mitad que la cápsula, exacto, y de esos 27, 7 se están quedando a los productores. Entonces, no tiene nada que ver. El retorno que tienen también, ¿no? Y esa, bueno, al final es la parte más importante que también ahora que estamos viendo el tema de la agricultura, con la gente que trabaja en el campo, es que la primera mano de obra, ¿no?, esas personas que sin ellas no tendríamos los alimentos, ¿no? Veía esa comparativa también muy interesante con las frutas y verduras, con lo del calibre, por ejemplo. Cuando haces esa clasificación de café, y en muchos alimentos tienes también diferencias según el volumen, ¿no?, según si hay imperfecciones en la piel, no, todo esto de los calibres. Al final, el café como alimento, no sé por qué muy bien es tan desconocido. En ese sentido, todos esos aspectos técnicos que ahí como tecnólogo de alimentos me interesan mucho, pero otros alimentos se tiene como mucho más conocimiento, ¿no?, de esto. No sé si es por esa moda de, bueno, de que el café hemos aceptado que es como es, que es el torrefacto y que es simplemente el que tenemos aquí en España, ¿no?